Nacional, España. La Catedral de Burgos inaugura su año jubilar. La Catedral de Santa María de la capital burgalesa fue testigo este sábado de la apertura del año jubilar concedido por el Papa Francisco a la ciudad con motivo de los 800 años de la colocación de la primera piedra, que se cumplen en 2021. El acto, al que asistieron unas 400 personas y en el que se han mantenido las distancias de seguridad exigidas por las autoridades sanitarias, estuvo presidido por el arzobispo Fidel Erraez, que se despidió de la diócesis de Burgos tras cinco años en el cargo para dar el relevo a Mario Iceta, quien ocupará su lugar en los próximos días. Al acto acudieron numerosos representantes eclesiásticos y de la sociedad civil y política de la ciudad, la provincia y Castilla y León. Entre ellos el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, el alcalde Daniel de la Rosa y el presidente de la Diputación Provincial, Cersa Rico.